Pues en este caso, tardes, doctor, estamos aquí en el Ayuntamiento de Chilpancingo Herrero, en su plaza pública. Acá he terminado una sesión más, en la cual, pues, el doctor Mario Moreno Arcos, pues como siempre teniendo el tacto con la ciudadanía, dio su audiencia, y usted vino a respaldar todo lo que es el programa de salud del municipio. Hay que recordar que se reúne con su gabinete aquí, y eso es algo muy sano, porque, pues, quisiera que nos platicara, ¿cuándo están las ciencias de audiencias públicas cada quince días? No, no, las audiencias públicas las organiza el señor presidente cada semana, los días jueves de preferencia. Claro que a veces hay circunstancias del propio ayuntamiento que permiten cambiarla para el día viernes, o que inclusive puede suspenderse, pero podríamos decir que sistemáticamente se realizan los días jueves para atención del público. Pues algo muy bello, algo muy sano, que vemos que también lo hizo aquí en su plaza pública, totalmente abierta, y es ya una costumbre sana, porque de alguna forma eso, pues, atiende las necesidades. Usted atendió varios casos, ha atendido a la ciudad, si nos platicara, ¿cómo está llevando este programa de salud y cómo está llevando la atención a la ciudadanía, en compañía, pues, bajo la elección de Mario Moreno? Bueno, por ejemplo, en cuanto a los días de audiencia que se dan los jueves, por ejemplo, también se dan en algunas colonias y se dan en algunas localidades, y por parte nuestra se prestan diversos servicios. Hay una unidad móvil que, si usted observa, aquí la tenemos en la Plaza Cívica, donde por parte de la Clínica de Atención Integral a la Mujer, se dan los servicios de estudio de colposcopía. Todos los servicios que se dan son sin costo ninguno de parte del contador Mario Moreno Arcos, que así lo ha ordenado. Se hacen los estudios de colposcopía para prevenir el cáncer cérvico-uterino. De la misma manera, el cáncer de mama que previene, que se observa y previene el cáncer de mama, precisamente. Estudios de densitometría para detectar si existe un problema de osteoporosis, tanto en hombres como en mujeres, y al mismo tiempo darles el tratamiento, ¿no? Pero aunado a todo, como tal, a la asistencia médica, viene la orientación. Hay compañeros que platican con las gentes cómo prevenir la enfermedad, cómo cuidarse después de que le detectaron algún problema, en fin. Por otra parte, se dan los servicios odontológicos, en el que aquí, en lo que es la unidad móvil, podemos nosotros llevar a cabo acciones de profilaxis, o sea, la prevención, ¿no? La curación de piezas dentarias, o inclusive en un momento dado, extracciones si se requirieran. Y aparte de eso, la consulta general que también otorgamos, pues a todos los niños y adultos. Esta misma acción realiza el ayuntamiento en las comunidades y en las colonias. Quiero decirle que el sábado próximo, precisamente, el día 12 de julio, estaremos en las canchas de la Galeana, de la colonia Galeana, donde se llevará este mismo servicio, y donde, supuestamente, estarán todos los funcionarios del ayuntamiento para atender las demandas de la ciudadanía. Esto por indicación del señor presidente municipal. Muy bonito, muy bueno, porque lo más difícil para la ciudadanía es ver a su funcionario, al presidente municipal. Aquí hemos visto que se pueden sentar con él, hablar directamente con él, pararlo cuando sube, cuando baja, cuando llega. Y eso es muy importante para que da ese acceso. Posiblemente en la semana no lo puedan hacer por aquí en día de la audiencia pública, o se acercan a su presidente municipal y a sus funcionarios, y de alguna forma se liberan las presiones. Sí, así es, porque también, previamente, nosotros hacemos, o damos una información por la radio, por ejemplo, al público en general, para que se acerque a los servicios que proporcionamos en este día. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista, muy atinadamente, muy agradecido. ¿Alguna otra cosita que quiera agregar del extenso trabajo que se hace en salud en el municipio? Bueno, que nosotros seguimos trabajando con la comunidad, especialmente, dado que nuestro nivel de atención es el primer nivel, esencialmente, de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades, y aunado a eso, la asistencia médica que haya necesidad por demanda del público, ¿no? Y además agradecer a usted la atención de la entrevista, y que ojalá la gente la conozca, ¿no? Claro que sí. Los servicios que nosotros prestamos. Claro que sí. Pues muy importante, doctor, por esta vía de atención, y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.